Allí va aquel A mí se me hace que es pura envidia la que le cargan a ese muchacho Que su peinado y su caminar, mira que traje tan arrebatado Que su manera de hablar no luce, que es un rezago de la sociedad Un bacán, ese bacán, ese bacán vive como quiere Y siempre hace lo que le nace, y a cada instante pasa contento Ya que a ninguno le come cuentos Y su amistad es una sonrisa, le cae bien a todas las chicas Por ese estilo que se vacila, muchachos finos sos un bacán Y su amistad es una sonrisa, le cae bien a todas las chicas Allí va aquel que todos murmuran, que por encima del hombro miran A mí se me hace que es pura envidia la que le cargan a ese muchacho De quienes dicen ese es un teso, otros murmuran que tiran de eso El hombre dice que me critiquen, ya que uno es como quiere ser Un bacán, ese bacán, ya no es el loquito de antes Tiene su oro y no es petulante, se ha vuelto serio, muy refinado Pero no deja de ser amable Ahora y siempre chao pa'lante, no hagas nada que sea la fuerza Sea derechito y no se me tuerza, es el consejo de mi bacán Yo no sé por qué la envidia y tampoco el que dirá No me llamo hipocresía, como soy vivo mi vida Y mi bacán, ese bacán, ese bacán, ese bacán Y mi bacán, ese bacán, ese bacán Que critiquen en mi estilo, no me importa el que dirán Y mi bacán, ese bacán, ese bacán, ese bacán Y mi bacán, ese bacán, ese bacán Ahora y siempre chao pa'lante, ya no soy el loquillo de antes Del Conde Martínez, de Pachecheo, Reggio Yo también he sido fin y seré fin Me van tan que te mirarán y me van tan que murmurará Yo no sé por qué la envidia, ni tampoco el que dirá Me van tan que te mirarán y me van tan que murmurará Vivo mi vida contento y a nadie le como cuento Yo no sé por qué la envidia, ni tampoco el que me van tan que murmurará